Bienvenidos a otro video, hoy vamos a hacer un review de LEGO Star Wars Imperial Armored Marauder Y va a tener, como van a poder ver aquí, 478 piezas Va a tener grief carga, un artillery stormtrooper y dos stormtroopers Ok, ahora vamos a ver el set que vamos a tener aquí Primero vamos a empezar con las minifiguras Vamos a empezar con el Imperial Artillery Trooper que van a poder ver aquí Van a tener aquí su polgen de tela y una mochila Y también va a tener el color amarillo También va a venir con un mortar aquí Y también vamos a tener grief carga, como van a poder ver aquí No va a tener doble cara Como van a ver, aquí está su back printing Aquí es como se ve de enfrente Y con su pistola Ok, ahora vamos a empezar con los dos stormtroopers Vamos a poder ver que también va a tener printing aquí enfrente Y también en su casco Y dibujos acá atrás Tienen su pistola Y va a ser lo mismo para el otro Ok, esto es para las minifiguras Ahora vamos a ver el Imperial Armored Marauder Que van a poder ver aquí Vas a poder poner en total 5 minifiguras Vas a poder aquí poner una de enfrente Aquí adentro Tener su console aquí Para manejarlo Y puedes poner aquí una minifigura Lo poner en nuestro Stormtrooper Y aquí lo puedes poner aquí adentro Y lo puedes ver como se ve de adentro Y solo poner así También puedes abrir este Y poner a otro Stormtrooper Aquí adentro Aquí solo lo pones Lo ahorita es que pone el parado No cabe sentado Aquí así Y también aquí Va a haber un lugar para dos minifiguras Como pueden ver También vamos a poner nuestro Stormtrooper aquí Lo puedes poner aquí adentro Así Lo único malo es que es un poquito difícil Poner tu figura adentro Porque está muy chiquito Aquí lo pones así Aquí Ahí va a caber Y puedes poner a otra minifigura ahí adentro Y aquí también Aquí es el Turret A donde puedes disparar Y aquí también vas a poder poner otra minifigura La cabeza aquí Vamos a hacer otra Y lo vamos a poner aquí adentro Voy a poder ver ahí Y solo para que sepan Este va a ser un poquito difícil para poner aquí Porque tienes mochila Se la necesitas que quitar para que quepa ahí Ok Y ya todo lo podemos cerrar Y aquí está si lo quieres ver de aquí De un lado Ah y también aquí tienes como cajas de aquí Puedes poner lo que quieras ahí adentro Como pueden ver aquí Me gusta que tiene muchos detalles Solo lo puedes abrir así Y aquí puedes poner un extra star cheater Aquí Y lo metes Lo puedes meter aquí Y va a ser lo mismo del otro lado Y quizás si lo quieren ver de arriba Va a tener muchos detalles Y aquí también puedes disparar Y vas a poder disparar una de estas Si quieres Y aquí también Ok Y es todo para este set Y los vemos en el próximo video Por cierto Les quería decir Que este modelo Fue inspirado en el capítulo de The Mandalorian Entonces eso se inspiraron las figuras Y el set Un saludo especial para todos los que ven Todos los que ven mis videos Y los vemos en la próxima Bye